Estos hermanos de consuegra, Toledo, vieron muy pronto que para contar una gran historia no tenían que irse muy lejos. Esta es la de su tía abuela y la de su abuela, dos mujeres juntas en la última etapa de la vida. Dos mujeres y una silla muy especial. La idea surgió después de un fracaso, porque justo cuando empecé a rodar la silla de la vida, estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y habíamos hecho un trabajo sobre la infancia y se dio bastante mal. Y no sé si fue por llevar la contraria a ese tema, pues me fijé en el tema de la vejez y me fijé en la vida de mi tía y mi abuela, que son mi tía abuela, Carmen y María, y también me fijé en el objeto que Carmen lleva, que es la silla, el objeto para seguir adelante de un lado a otro. Una silla sobre la que Carmen se sostenía y con la que podía recorrer la casa, pero ¿por qué la silla de la vida? La silla para nosotros significa o es una metáfora de todo aquello que a las personas nos hace seguir adelante. En este caso Carmen, pues es su apoyo vital, sin la silla ella no podría ir de un lado a otro y esto es la metáfora de la vida. Creo que todos tenemos que tener algo a lo que aferrarnos para seguir adelante en nuestro día a día, ya sea una persona, un sentimiento, un objetivo o un objeto tan sencillo como pueda ser una silla. Ahora su corto está recorriendo el mundo. Acaban de llegar de Francia, donde habían sido nominados, y también han sido candidatos en festivales en Eslovenia, Italia, Rumanía y hasta en Puerto Rico. Han logrado además cuatro premios en la región. Roberto, de 20 años, también se dedica a aprender todo del mundo cinematográfico. Él nos cuenta sus retos de futuro junto con su hermano, un corto de animación, otro documental y diversos proyectos, todos con un denominador común, las personas, su lucha y la esperanza. Yo creo que no hay nada por encima de ayudar a la gente a ser mejor, a que se motiven y a decirles que sí, que pueden ser lo que quieren ser, por encima de eso yo creo que no hay nada mejor. Dos jóvenes con muchos sueños y aspiraciones que empiezan a tomar forma con trabajos como este, que tantas satisfacciones les ha reportado. De momento con fondos propios, pero esperan hacer de todo esto una profesión sólida, para poder captar la realidad de los que más nos pueden enseñar, aquellos que nacen luchando, los que ven un bache y piensan cómo saltarlo, ya sea agarrados a una silla, como Carmen, o agarrados a un sueño, como estos hermanos.